Que rica está la manzana que cuelga de la ramita Quisiera saber que comes o que te pones güerita Que estás como quieres mami, como quieras mamacita Porque con esas caderas y con esa cinturita Te estás cayendo de buena, mamacita Te estás cayendo de buena, mamacita Eres todo un forro, eres un cuerpazo Eres todo un cromo, un majar y un agasajo Eres todo un forro, eres un cuerpazo Eres todo un cromo, un majar y un agasajo Que rica está la manzana que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita Que rica está la manzana que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita Quisiera saber que comes o que te pones güerita Que estás como quieres mami, como quieras mamacita Cuando sales a la calle con ese pantaloncito A todos nos pone loco, a todos nos pone loco, tu meneito A todos nos pone loco, tu meneito Eres todo un forro, eres un cuerpazo Eres todo un cromo, un majar y un agasajo Eres todo un cromo, un majar y un agasajo Que rica está la manzana 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 Que rica está la manzana